Soy salvaje, mi baby está salvaje, dos mineros son salvajes, en todas partes son salvajes Soy salvaje, mi baby está salvaje, loca, por quitarse el traje que suele hacer la napa No me aferreje porque yo le di atrás, cuando quería la villa loco la despaché Tomando líneas soy salvaje hasta sin parco ser, y tengo pa' hacer lo que digo por si tú no crees Soy salvaje, lo que digo por si tú no crees Y tengo pa' hacer lo que digo por si tú no crees Tengo un, dos, tres, blones baby pa' la estrés, los giles que se guían se pegan si quiero Este me va a mandar el pechero, no importa lo que diga el juez, nosotros manda oso por de encuentro con la ley Tu baby ya mejor le gusta mi flow, que eres más de mí, dijo yo que era low Porque está clara, donde vaya yo no me dejo, porque está clara, donde vaya yo no me dejo Demasiado exagerado, demasiado extravagante, hasta la baby mama quiere que ella pruebe sus implantes Cuando llamaba me decía que era ese peño cantante, porque no hay otro salvaje que mejor lo parte Yo tengo el vlog, voy por un boteo, por si pido alguno de tu bando que brega con cop Yo tengo el vlog, voy por un boteo, por si pido alguno de tu bando que brega con cop Soy salvaje, mi baby está salvaje, dos mineros son salvajes, en todas partes son salvajes Soy salvaje, mi baby está salvaje, loca, porque está ese traje que soy la dos en la napa No me aferré, porque yo la di atrás, cuando quería la villa, loco la despaché Tomando líneas, soy salvaje, hasta sin percosar Y tengo pa' hacer lo que digo, por si tú no crees Soy salvaje, que digo, por si tú no crees Soy salvaje, que digo, por si tú no crees Soy salvaje, que digo, por si tú no crees Y tengo pa' hacer lo que digo, por si tú no crees Soy salvaje, mi baby está salvaje, dos mineros son salvajes, en todas partes son salvajes Soy salvaje, mi baby está salvaje, loca, porque está ese traje que soy la dos en la napa No me aferré, porque yo la di atrás, cuando quería la villa, loco la despaché Tomando líneas, soy salvaje, hasta sin percosar Y tengo pa' hacer lo que digo, por si tú no crees Soy salvaje, que digo, por si tú no crees